Eeeh Eeeh ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de de una nueva serie que vamos a comenzar hoy, la Superliga Latinoamericana, vale, como visteis ahí en el trailer de verdad, ehm teníamos que hacer esto, teníamos que hacer esto, vale llevaba meses, en serio meses pensando en hacer una serie con un equipo sudamericano y no me decidía si iba a hacer una liga normal, si iba a hacer la Superliga que equipo iba a coger, de que liga, al final, como no tenía claro ni en que liga, ni que equipo, ni nada he decidido hacer la Superliga, vale que la Superliga era otra de las ideas que tenía, vale no tenía claro que hacer, la verdad y al final me he encantado por hacer la Superliga Latinoamericana, eh, latinoamericana, vale eeeh ya habéis visto que el equipo escogido ha sido Oliver primero, porque lo dije hace dos años, hace casi dos años, si, pero lo dije el de la moto es que no falla, tío de verdad, pero este hombre que le pasa, de verdad, es que no ha pasado tío, no ha pasado toda la tarde son las 9 y 18, donde vas con la moto haciendo ese ruido me callo dije hace dos años, o hace año y medio o lo que sea, que iba a hacer un modo carrera con River y hoy vengo a cumplir esa promesa además, River es el equipo de Yuri mi enseñador, el que está ahí siempre echando una mano cuando puede con las minis, con las miniaturas con todo, vale, se lo debía se lo debía a él, dije que iba a hacer una serie con su equipo lo dije además hace año año y medio, dos años, más o menos el 5 de octubre de 2016 en ese primer episodio y hoy estamos aquí con River Plate, vale sé que habrá gente que habría preferido otro equipo de esta Superliga pero bueno, yo he decidido coger a River es que me he basado para coger a los equipos de la liga, vale, cosa importante que seguramente algunos os preguntéis pues simplemente he entrado en Show FIFA vale, ya sabéis que es una web donde hay una base de datos increíble de todo lo que es FIFA de modo carrera, vale de todo lo que es modo carrera de FIFA y he cogido a los mejores equipos, vale sin más, he cogido a los equipos con más media vale, no he seguido ningún criterio no he cogido más equipos argentinos porque me gusta Argentina no, he seguido simplemente las valoraciones y he cogido los mejores equipos de toda Latinoamérica porque claro, hemos cogido equipos de toda Sudamérica y además hemos añadido México vale, porque sé que hay muchos sé que tengo muchos suscriptores de México y quería que también formaran parte de esta serie, no así que nada ya habéis visto los equipos los tenéis aquí, vale y bueno, pues como digo simplemente me he guiado por valoración y también he incluido a Lanús vale, que Lanús tenía un punto menos en medio que algunos equipos pero lo he incluido porque era el subcampeón si no me equivoco de la Libertadores creo que sí, de la Libertadores o de la Sudamericana, creo que de la Libertadores sí, porque el subcampeón de la Sudamericana creo que fue Flamengo en fin, como digo, subcampeón de la Libertadores vale, no era uno de los equipos con más media vale, había equipos con más media que Lanús, pero he decidido meter a Lanús por ese simple motivo, vale el resto son todos por valoración y he cogido a River porque es uno de los mejores vale, es uno de los equipos con más valoración y por lo que he comentado antes dije en su momento que iba a hacer un modo de carrera con River y además es el equipo de Yuri así que ya está, todo dicho y ahora pues, bueno, los que seáis de Boca pues algún día tendremos algo con Boca y sí, y sí, me lo podéis recordar toda la vida algún día tendremos algo con Boca lo digo hoy, 14 de junio que grabo este vídeo y 15 de junio que voy a subirlo haré algo con Boca, vale y si algún día queréis recordarme esto para que haga un trailer, pues ya sabéis me lo decís y volvemos a hacer la misma, ¿no? hacemos un trailer, recordamos este momento en que dije que iba a hacer un modo de carrera con Boca y ya está y tenemos serie de Boca ya veremos, vale, ya veremos en un futuro pero sí, seguramente tengamos algo con Boca en algún momento vale, como dije con River, no sé cuándo no sé cuándo, igual en 2020 igual en 2020 tenemos un modo de carrera con Boca no lo sé pero sí, seguramente tengamos algo con Boca y con más equipos, con más equipos en Sudamérica, vale creo que este es el primer equipo de Sudamérica que cojo y además la primera serie que hago en Sudamérica, vale estamos jugando en la Liga Colombiana vale, no lo he dicho o sea, se ha visto ahí antes pero no lo he dicho estamos en la Colombia Clausura, vale ¿cómo funciona este campeonato? la verdad es que no tengo mucha idea vale, no tengo mucha idea pero por lo visto tenemos aquí la Liga donde hay 8 equipos en verde parece que estos equipos en verde pasan a semifinales las semifinales se juegan en dos grupos, vale y... entiendo que de aquí pasan ¿cuántos pasan? no sé cuántos pasan, la verdad eso sí que no lo sé igual solo pasa el primero igual solo pasa el primero de cada grupo para la final, si estos son semifinales lo más normal es eso después de las semifinales solo hay final en fin, pues parece que es eso, ¿no? parece que los 8 primeros se clasifican cosa que espero que no sea complicada, vale son 20 equipos, yo creo que podemos quedar entre los 8 primeros casi seguro y ya después pues habrá que ver, ¿no? porque seguramente el reparto esté más o menos predeterminado, ¿no? el primero y el segundo seguramente pues no estemos en el mismo grupo, igual no es así, no tengo ni idea tendría que investigarlo bueno, vamos a ver la plantilla vale, antes de meter el entrenamiento y nada vamos a ver la plantilla vamos a jugar con un 4-4-2, vale 4-4-2, esta es la formación de River vale, esta es la formación de River ¿por qué vamos a jugar así? vamos a jugar así porque River tiene jugadores para jugar así no tengo extremos y tengo muchos delanteros estamos para jugar así, vale 4 centrocampistas y 2 delanteros no es una mala formación es la que ha utilizado al Madrid para ganar 3 Copas de Europa consecutivas o 3 Champions, como queráis llamarlo así que no es una mala formación ni muchísimo menos, ¿no? en principio 11 inicial va a ser este hay jugadores que destacan muchísimo, ¿vale? tiene un potencial bastante alto caso de Martínez IV, 85 de potencial o caso de Sarachi, que me mola un poco menos porque no tiene foto pero tiene 84 de potencial también con 83 y 82 los dos media puntas, tanto Quintero como Martínez son jugadores así con más potencial dentro del equipo también Santos Borré, que tiene 80 vale, Santos Borré, que lo tenemos aquí este es aún sin titular, ¿vale? bastante mejorable, bastante mejorable pero de lo mejor que hay en esta Superliga, ¿eh? de lo mejor que hay en la Superliga ahora veremos objetivos, ahora veremos todo aquí tenemos la plantilla suplente, ¿vale? un poco peor, evidentemente por algo son los suplentes de los otros y bueno, pues hay jugadores, como he dicho Martínez IV, Sarachi eh, jugadores con muchísimo potencial que seguramente acabarán siendo titulares en esta liga ¿cuál es la idea? la idea para este mercado vale, para este primer mercado que vamos a tener tenemos unos 20 millones para fichar eh, la idea es reforzar los laterales, ¿vale? veis que están bastante flojos sí que es verdad que tenemos a Sarachi con muchísimo potencial pero igual si podría mejorar algo no lo sé, ahora veremos pero sobre todo el lateral derecho, ¿vale? lateral derecho hay que mejorarlo también algún central un portero también podría llegar, ¿vale? hay, hay cosas, ¿vale? hay cosas que podríamos, eh, tocar de hecho voy a, voy a buscar al portero porque pensaba que lo había buscado y no bueno, aquí estoy viendo a Bettini, lo veremos ahora eh, Wilker Fariñez que seguramente ficha por un equipo millonarios ficha por millonarios eh, este jugador si no recuerdo mal está libre, ¿vale? o creo que está libre y ha fichado por millonarios, ¿vale? creo que sería un muy buen portero Fariñez, ¿vale? ahora, ahora iremos viendo, ¿vale? aquí tenemos, bueno, ahora iremos viendo, ¿no? lo tenemos ya aquí eh, estos son los jugadores que he metido en preselección, ¿vale? he metido un central, un lateral izquierdo, un lateral derecho y ahora mismo acabo de meter un portero lo habéis visto, ¿no? me dice aquí que Conti no lo venderá el Colón de Santa Fe vale, he intentado fichar jugadores de equipos que no estén en la liga, ¿vale? no quiero debilitar al resto de equipos pero sí que me quiero reforzar entonces, eh... pues eso, pues, aquí lo tenéis, ¿no? sí que es verdad que podríamos fichar jugadores de otros equipos y debilitar a nuestros rivales pero creo que... no le daría todo el realismo que me gustaría a... a esta serie, ¿no? esta serie, por cierto, va a ser de una temporada, ¿vale? vamos a tener una única temporada a no ser que sea muy corta y tengamos una segunda pero en principio va a ser temporada única y el objetivo, evidentemente, será ganar la liga y la copa, no sé si hay copa me imagino que sí ahora veremos, ahora veremos objetivos, ¿vale? pero yo creo que tenemos equipo para... para ganar ambas competiciones ya veremos Sousa, nos costaría 2 millones y medio este club no venderá a este jugador, ¿vale? pues tampoco lo venderá y este que nos cuesta 7 millones 100, Betini y tampoco venderá al club a este jugador pero madre mía, nadie vende y Fariñez que acaba de llegar y no se da pues... pues muy bien, tío, pues nadie vende tengo que pagar cláusulas y... y no sé, ahora veremos vamos a poner el entrenamiento, ¿vale? como he dicho antes, hay 2 jugadores que destacan en potencial 3, 4, 5 hay 5 hay 5, he dicho 3 pero no, realmente sí que hay más hay 5, tío Martínez como decía, 84... no, 83 Martínez y 82 Quintero, ¿vale? los dos media puntas, jóvenes y con potencial, ¿vale? los dos están bastante bien y después, como digo, tenemos al central a Martínez Cuarta a Santos Borré y... al lateral izquierdo Sarachi son los 5 jugadores así con más potencial que tenemos dentro del equipo hay más jugadores con más de 80 de potencial, ¿vale? eh... 3 de ellos en plantilla 81, 81 y 82 son Palacios, Montiel y de la Cruz los veréis ahora y también tenemos a jugadores cedidos tenemos a un jugador cedido, Barbosa y sí, Barbosa, con Z que tiene 80 de potencial, ¿vale? tiene 72 de media y esos 80 de potencial vamos a ver a Barbosa porque no sé en qué posición juega no lo tengo aquí apuntado y Barbosa juega de defensa central está cedido en el defensa de justicia oye, pues... no es ni tan mala idea es mejor que nuestro cuarto central en este momento y sin hacer nada, ¿eh? es mejor que nuestro cuarto central joder igual renta traerlo, ¿no? vamos a esperar, ¿vale? vamos a esperar pero igual renta traerlo de vuelta bueno vamos a hacer... no vamos a hacer el entrenamiento no, está hecho vamos a avanzar y tenemos ahí el torneo pretemporal lo estáis viendo los equipos Everton de Viña Chicago Fire y San José Earthquakes son los 3 equipos de este grupo, ¿vale? el torneo que jugamos en Estados Unidos si no me equivoco, sí imagino que sí está el Chicago Fire y el... y el... y el San José Earthquakes tenemos ofertas por Poncio y por Maidana vale, Poncio situación de Poncio 78 de media 34 años está muy bien de media muy Valdezal evidentemente pero es uno de los mejores jugadores del equipo no puedo venderlo no, y además a ver, yo no sé si Poncio será un jugador eh... emblema de River la verdad eso lo tendréis que decir vosotros en comentarios pero considero que con la media que tiene tiene que ser un jugador bastante importante Poncio sinceramente a ver, yo tampoco conozco el equipo de River al 100% ¿no? como puedo conocer al Madrid o como puedo conocer al Paris Saint Germain o... incluso al Bayern de Múnich ¿no? que hemos tenido en... en modo carrera así que con esto pues me tendréis que ayudar un poco ¿no? a decirme quiénes son los jugadores así más destacados de River quiénes son los emblemas de este equipo y eso pues espero que me vayáis ayudando vosotros un poco en comentarios tenemos partido contra Chicago Fire es el primero y no hemos hecho ningún fichaje aún podríamos... podríamos hacer el fichaje aquí del lateral de Bettini vamos a ir a por él pero es que el problema es que tenemos que pagar 7 millones por un jugador que tiene de valor dejadme que lo mide 4 millones y medio hombre pagar 7 millones 100 por este jugador quizás es demasiado pagar la cláusula de decisión de este jugador igual es demasiado vuelvo a repetir mmm... yo esperaría no, en serio yo esperaría tío esperaría un poco lo veo un poco exagerado ¿no? me parece una cláusula demasiado alta esta que tiene Bettini de 7 millones 100 y yo esperaría un poco la verdad tenemos también por cierto se me había olvidado Eric Gutiérrez tío medio centro lo que pasa es que no necesitamos medio centros pero Eric Gutiérrez es un jugador muy muy bueno también hay muchos jugadores interesantes que son extremos pero no nos no nos interesa traer a un extremo tío no nos interesa para nada traer un extremo a este equipo es que ¿qué hacemos con un extremo? si es que con uno solo no hacemos nada si tuviésemos más pues igual podríamos plantear el cambio de formación pero creo que así como estamos ahora estamos bastante bastante bien me gustaría fichar un delantero la verdad me gustaría fichar un delantero y darle más calidad al equipo ese delantero tiene nombre y es el Lautaro Lautaro Martínez ¿qué pasa? que Lautaro Martínez lo tenemos ya por ahí en el en el modo carrera de Bayern y la verdad es que no no me molaría traerlo ¿vale? Lautaro no me molaría traerlo otra vez aquí ¿vale? creo que lo tenemos ya en el modo carrera de Bayern lo vamos a dejar ahí además está en Razi que es uno de los equipos de esta liga entonces yo me decantaría por otras opciones estoy mirando ahora mismo ¿vale? estoy mirando por eso me estáis viendo parado porque estoy mirando opciones y es que realmente no hay delanteros de más media dentro de lo que es Sudamérica ¿vale? tengo ahora mismo el buscador con todas las ligas y el jugador con más media es Ginnak pero tiene 31 años y además juega en Tigres ¿no? uno de los equipos de esta liga realmente no sé qué podríamos hacer con el tema delantero voy a buscar delanteros por potencial está aquí Alan Ruiz Alan Ruiz pero Alan Ruiz está cedido no nos vale tío no nos vale generalmente no hay no hay ningún ningún jugador así que destaque demasiado y que nos pueda servir como delantero en fin os leo en comentarios ¿vale? os voy a leer mucho en comentarios ¿vale? en este vídeo porque necesito vuestra ayuda ¿vale? no conozco tanto este mercado de jugadores de menor nivel o de jugadores incluso de Sudamérica no conozco demasiado el mercado ¿vale? y necesitaría vuestra ayuda ha marcado Enzo Pérez el primer gol ya veis que los dorsales están todos cambiados están así por algo algún día enseñaré porque están así los dorsales ¿vale? muchos me los preguntáis que pongan los dorsales de otra forma algún día enseñaré como son los dorsales reales ¿vale? como tienen que estar los dorsales reales pero hoy no es ese día en el trailer hoy es ese día tío de verdad el trailer es algo que me ha molado muchísimo tío me ha molado muchísimo el trailer tío a mi me ha parecido la hostia no se a vosotros 4-1 hemos ganado el Chicago Fire no es un mal comienzo ¿vale? no es un mal comienzo en 4-1 el Chicago Fire oye pues tiene su nivel ¿no? dentro de lo que es la MLS no hemos estado mal considero que no hemos estado mal jugamos ahora contra el San Jose Earthquakes y tenemos oferta por Mayada Mayada es nuestro lateral derecho titular ¿vale? tiene 73 de media y 73 de potencial no va a dar más este jugador pero ahora mismo es el titular y si tiene que salir uno de los laterales va a ser el suplente por cierto no he puesto transferibles a los jugadores a los jugadores sobrantes digamos los jugadores sobrantes que lo vais a ver aquí no son muchos tampoco la ronda por ejemplo es el quinto delantero digamos tiene 28 años y no tiene más potencial es un jugador que está abocado al traspaso Auzki pero no puedo ponerlo transferible pero si a Boloña ¿vale? tercer portero en este momento si es el tercer portero y tal tenemos que tener un tercer portero pero creo que podríamos tirar de cantera o de lo que fuese pero no de este jugador de 34 años después tenemos a De La Cruz que está muy bien tiene 81 de potencial oye está bastante bien De La Cruz pero no tiene cara no tiene cara y además tiene ahora mismo una media bastante baja aun así le podemos dar una oportunidad también a Montiel ¿vale? porque decíamos ahí de los laterales Montiel tiene 69 y tiene 81 de potencial Montiel puede llegar a ser el lateral derecho titular si le damos entrenamiento ojo a este jugador ¿vale? ojo a este jugador porque puede llegar a ser importante y después tenemos aquí a Palacios que Palacios también 82 de potencial como medio centro puede entrar puede llegar a entrar o no dentro de lo que es el equipo podríamos poner al lateral derecho suplente transferible a Jorge Moreira y también a Rojas ¿vale? porque son dos jugadores que seguramente van a ser sustituidos por estos no puedo poner transferible a Rojas pues muy bien muy guay y el otro el otro era De La Cruz es medio centro ofensivo ¿vale? el problema de De La Cruz es ese que es medio centro ofensivo y el medio centro ofensivo lo tenemos muy muy bien cubierto no puedo poner a este jugador ni transferible ni cedible ni nada así que se tendrá que quedar pero igualmente os digo lo tenemos muy muy bien cubierto el medio centro ofensivo y este jugador no va a tener minutos no va a tener minutos no va a tener oportunidades y lo mejor es que salga ocedido o traspasado lo que sea pero quedarse en el equipo no lo veo una buena opción salgo con los suplentes porque habéis visto cómo están los titulares eh estos jugadores no tienen no tienen la resistencia de los jugadores europeos y más en pretemporada que estamos pero es por eso que creo que los he quitado y he puesto a los suplentes y de momento bien o no parecía que sí había marcado zuculini el segundo quintero de penalti ha marcado ica el 1-2 quintana el 2-2 rojas ha hecho el 2-3 y 2-3 vamos a acabar con una segunda victoria tres puntos más seis en total señal se me va la señal se me va la señal de verdad tío se me va la señal de verdad tío en serio voy a silenciar el micro y voy a dar golpes hasta que esto funcione vale parece que parece que ha vuelto parece que ha vuelto y vuelve a golpes se va solo y vuelve a golpes no me preguntéis por qué informe sobre Sosa me importa muy poco esto también me importa muy poco y con esos 22 millones hay que fichar algo hay que hacer algo sé que estoy pasando rápido torneo de pretemporada pero es que ahora mismo sinceramente ahora mismo sinceramente es que no sé qué hacer no sé qué hacer no sé si debo pagar los 7 millones por ese lateral no sé realmente que nos podría venir bien para reforzar el equipo creo que este defensa nos vendría bien Conti es uno de los mejores también Fariñez sería muy buen portero pero son jugadores inaccesibles y después como digo el tema del lateral derecho sabe rentable pagar 7 millones 100 mil por un jugador así igual sí igual no no lo sé también podría venir Eric Gutiérrez vamos a meterlo vamos a meter a Eric Gutiérrez en el centro de tres pasos también vale porque me parece un jugador interesantísimo y que para el centro del campo puede aportar mucho vale tiene 21 años tiene muy buen potencial juega en Pachuca equipo que no está en la liga y es un jugador al que podemos fichar tío que nos puede venir muy bien dicen algo de aquí de él no tiene cláusula no me gusta eh no me gusta que no tenga cláusula pero es lo que hay tenemos partido contra el Everton de Everton de Viña y vamos allá vale vamos a este tercer partido de la fase de grupos de este torneo de pretemporada de este trofeo All Stars trofeo All Stars se llama pues muy bien pues trofeo All Stars River Plate Everton y deberíamos ganar Zúñiga juega en este equipo ese Zúñiga es el Zúñiga que todos conocemos puede que sí eh no tengo ni idea ha marcado Poncio ha marcado Poncio porque teníamos una oferta uno de los mejores jugadores del equipo como decía Marca Martínez el segundo Mugni no es mío Mugni no Mugni no es mío así que me importa poco esa lesión gol de Maidana 3 a 0 a Leverton joder 4 a Chicago Fire 3 a San Jose Earthquakes 3 a Leverton oye por goles no va a ser eh por goles no va a ser el equipo a goleadores eh pero completamente y en defensa oye en defensa ni tan mal no hemos encajado a ver hemos encajado 3 goles en 3 partidos sale sale un gol por partido no realmente sí que es malo pero acabamos de empezar acabamos de empezar y tenemos tiempo de de mejorar de mejorar nuestra defensa dos partidos en casa así que verdad que nos hemos encajado un solo gol bien pues bueno siguen llegando mensajes siguen llegando de todo llevamos ya 20 minutos de vídeo hemos terminado la fase de grupos de este torneo de pretemporada y creo que es el momento de acabar vale es el momento de dejarlo eh no no sin antes ver los objetivos tío que se me había olvidado bueno consigue una ganancia de 3 millones con las ventas de jugadores en la cantera en un plazo de dos temporadas oye esto este objetivo me mola muchísimo tío me gustaría que lo pusiesen en el Madrid tío me gustaría que me lo pusiesen en el modo carrera de Madrid pero evidentemente unas ganancias de más de 3 millones con el Madrid se puede sacar muchísimo más dinero con la venta de jugadores en la cantera después tenemos aún 10 12 millones de ganancias en camisetas en una temporada llevamos un 6% ahora que a ver si lo cumplimos o no termina la temporada con un margen de beneficios de 30 millones ostias ostias que complicadillo eh y tenemos aquí en Colombia apertura gana la eliminatoria y en Colombia clausura gana la eliminatoria sinceramente no tengo idea de como va esto apertura clausura eh no se si uno en la liga si uno en la copa no posición actual no 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 esta hablando aquí de posición actual entiendo que es la liga entiendo que es la liga no se que es esto gana la eliminatoria no se que quiere decir gana la eliminatoria imagino que será eh quedar entre los 8 primeros lo primero de todo y después a las semifinales habrá que quedar primero todo el grupo habrá que jugar la final y supongo que con ganar la eliminatoria me esta diciendo que gane la final y que por tanto gane eh Colombia apertura lo que es la liga y Colombia clausura no se que será no se si hay dos ligas diferentes si hay una para la primera parte de la temporada y otra para la segunda eh no no lo se la verdad estoy bastante perdido dentro de dos temporadas en copa latinoamericana gana la copa vale copa latinoamericana estamos hablando de la libertadores creo que estamos hablando de la libertadores en fin eh no tengo mucha idea vale de como funciona todo esto de la liga Colombia apertura pero hay Colombia clausura también ah es que esta Colombia apertura y Colombia clausura tócate los huevos si 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 tócate los y no hay copa no hay copa no hay copa tenemos el apertura y el clausura vale digamos que son como dos ligas no a ver perdonadme pero voy bastante perdido digamos que son como dos ligas no Colombia apertura vale hasta aquí sigue durando la Colombia apertura ah bueno espérate pero cuando estamos en que mes estamos estamos en enero estamos en enero bueno espérate que estamos en enero que estamos en enero que no me entero de nada pero que estamos en enero bueno pues en julio vale 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 ya me voy enterando vale en mayo acaba la apertura vale en mayo acaba la apertura y supongo que aquí pues en junio ya empezarán lo que viene a ser las semifinales con ese con esa fase de grupos y supongo que tendremos también la final de la apertura y en julio coincidiendo con el mercado que sería nuestro mercado de invierno ojo tendríamos el Colombia clausura vale tendríamos el Colombia clausura que sería como la segunda parte no no sé si al final se hace un un partido o algo entre el ganador de la apertura y el ganador de clausura o no sé cómo funcionará la verdad espero que me lo dejéis en comentarios porque yo estoy bastante perdido estoy bastante perdido pero tenía ganas de hacer algo con equipos de sudamérica de latinoamérica en general hemos hecho esta superliga latinoamericana vale donde reúno los mejores equipos de todos estos países que están dentro del fifa vale evidentemente no puedo poner equipos que no hay en el fifa tranquilidad vale tranquilidad algún día pues estarán todos de momento están estos y son los que tenemos en esta serie vale los que vamos a ver en esta serie tenemos a river vamos a intentar ser campeones con river del colombia apertura y del colombia clausura no sé sinceramente cómo funciona todo esto espero me expliquéis en comentarios también quiero que me dejéis jugadores jugadores para fichar para este equipo para este proyecto para este modo carrera y nada más vale lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este vídeo este primer episodio podéis reventarlo a likes a ver si llegamos a 100 likes o así yo creo que sí yo creo que sí yo creo que podemos llegar a 100 likes y nada más vale lo dejamos por aquí espero que os haya gustado este episodio si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós adiós